¿Qué pasa con la reforma impositiva? Va a haber un incremento de la presión tributaria. Por un lado, el inmobiliario va a tener un impacto muy fuerte. Se está hablando del inmobiliario rural entre un 25 y un 30% según el proyecto, pero después hay que tener mucho cuidado con los valores finales. Se está hablando también de que reducirían el exceso que se paga por mayor área o por mayores tierras cuando superan las 300 hectáreas, bajarían el incremento adicional al 100%. Vamos a ver cómo queda eso, si lo aprueban o no. No nos olvidemos que esa es una sanción tributaria para el que tiene más tierra. También ha venido, finalmente se llegó a presentar sin un consenso unánime de las entidades que formaban parte de la mesa de análisis tributario, una estructura de modificación de impuestos sobre los ingresos brutos. Y hay algunos temas sensibles que sucedieron, porque la realidad es que el comercio va a tener un pequeño impacto, pero lo va a tener. Y la industria, como veníamos diciendo, va a tener las que son grandes, las que superen de acuerdo a... Porque acá hay una ley condicionada, estamos hablando de acuerdo a la ley PYME-Santafecina. Pero ocurre lo siguiente, la ley impositiva que acaba de enviarse, está condicionada en algunos de sus artículos a que se apruebe también la ley de PYME-Santafecina. Entonces el condicionamiento es relativo, hace mucho tiempo que no vemos una ley que dice que en el caso de que se aprobara la ley PYME, las normas impositivas de Santafecina quedarían redactadas de la siguiente manera. Es decir, se está legislando una modificación de impuestos sobre los ingresos brutos, pero condicionado a que se apruebe una ley de PYME-Santafecina. Y la ley de PYME-Santafecina hace referencia a la ley PYME-Nacional o a la resolución 340 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Industria. O sea que hay todo un ensamble de normas que va de la Nación, que garantiza estabilidad fiscal para las que sean encuadradas como pequeñas empresas. Y la ley impositiva, la ley de PYME-S nacionales establece un tope de 760 millones para ser considerados pequeñas y medianas industrias. Esos 760 millones calculados con el promedio de ventas de los tres últimos ejercicios anteriores. La ley de PYME-Santafecina, o mejor dicho, el proyecto de ley de PYME-Santafecina, que tiene aprobación de diputados, estaría por tratarse en senadores, hace referencia a esa resolución nacional. Y la ley de reforma impositiva provincial, que también se presentó el día martes pasado, hace referencia a la ley de PYME-Santafecina como condición para la vigencia de determinados artículos. En el supuesto de que la ley PYME-Santafecina se apruebe, nada indica que no vaya a ser así, en las industrias, que superen más de 760 millones conforme lo que estableció la provincia, y habrá que ver finalmente cómo sale la ley, tendrán que tributar una alícuota en la provincia de Santa Fe del 2%. Hoy lo están haciendo al 0.5%. Nosotros habíamos comentado en emisiones anteriores, de que esto significaba un impacto importante, con independencia de que las razones que llevaron a la provincia de Santa Fe para elevarle la tasa de impuestos sobre los ingresos brutos a las empresas que ellos consideran que son grandes, porque superan los 760 millones, van a haber compensado ese incremento del 0.5% al 2%, porque se reduciría el impacto que tienen por venta a otra jurisdicción al haber quedado sin efecto aquel famoso engendro llamado impuestos sobre estaña jurisdicción, que era una sobretasa del impuesto sobre los ingresos brutos. Como las principales provincias, y por fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no es que lo resolvieron las jurisdicciones provinciales, tuvieron que aceptar lo que dijo la Corte Suprema, que le dijo que no se puede aplicar porque es una barrera interior, nos encontramos entonces con que habrá que ver después esa conformación final de los ingresos de las empresas, cómo da la ecuación, insisto, o la matriz comercial de donde tiene destinado o canalizada la mayor cantidad de ventas. Si una empresa santafesina que supera los 760 tiene su actividad, la mayor cantidad de la provincia de Santa Fe va a tener un impacto muy alto porque va a pasar, como les decía, del 0,5 al 2, y va a pagar una cifra menor en la otra jurisdicción por lo que venda fuera de Santa Fe. Ahora, si en Santa Fe vendía muy poco y vende mucho afuera, o estaba vendiendo mucho fuera de Santa Fe, quizá la ecuación pueda ser no tan desfavorable porque va a estar ahorrando el menor impacto de una extraña jurisdicción que ya no existe y una tasa del 2% en Santa Fe, pero por un importe bastante menor si es que vende poco en Santa Fe. Estamos en un momento, de todas maneras, muy crucial, porque uno está viendo lo siguiente, nosotros nos planteamos decir ¿bajan los gastos en la provincia o se aumentan? El otro día analizamos los costos que tiene la legislatura de la provincia de Santa Fe, estamos viendo los costos que tiene, por ejemplo, el Consejo Deliberante de Rosario, estamos hablando de costos anuales, y la pregunta que nos hacemos es que estamos armando una estructura impositiva que no deja de aumentar su presión a los habitantes de Santa Fe por el impuesto inmobiliario, que va a haberse aumentado fuertemente, y el ingreso bruto por la actividad comercial. ¿Qué situación compleja? Porque nosotros nos preguntamos si realmente la única salida es aumentar los impuestos, y ver qué pasa con los gastos es lo que nos preocupa y donde no tenemos ningún tipo de respuesta. Y cuando hablo de gastos no hablo, de gastos en obras públicas, hablo de los gastos corrientes, gastos en personal y gastos en sueldos y jubilaciones que lleva bastante dinero en la provincia de Santa Fe. Hay que tener cuidado también, porque se va a dar otro fenómeno. Si la provincia no logra estabilizar sus cuentas fiscales, no nos olvidemos que tiene firmado un acuerdo de responsabilidad fiscal con la Nación, y esa responsabilidad significa que no va a poder aumentar los impuestos y va a tener que respetar los convenios de ir reduciendo paulatinamente hasta el 2021 impuestos de los sellos e impuestos sobre los ingresos brutos. Si tienen que resignar ingresos bajo estas premisas ya acordadas, van a tener que negociar con las jurisdicciones municipales o comunales donde también puede haber falta de fondos. Y entonces hay que estar atentos a que las administraciones tributarias de comunas y municipios no hagan aumentar la presión tributaria porque deban compensar lo que no viene por vía de la Nación o por derrame a efecto de la provincia. ¿Qué les quiero comentar finalmente? Que las tasas municipales pueden llegar a sufrir, como está pasando acá en la ciudad de Rosario, donde se está previendo un aumento adicional sobre la tasa general de inmuebles de un porcentaje que quiere ser destinado para subsidiar un peso el boleto automotor. Es decir, que se estaría pensando en aumentar alrededor de un 15%, habrá que ver si esa cifra queda finalmente acordada en el Consejo Deliberante, como para que con esa recaudación adicional, que no es, deja de ser de un destino específico, porque la tasa general de inmuebles es de un destino específico y tendría un adicional que no sería para la parte inmueble, sino que sería para un subsidio a otro sector, si eso va a proceder, pero eso significará de todas maneras, para los propietarios, un incremento de la contribución en esa tasa. Y quiero decir esto por último porque pareciera como que, bueno, paga el propietario, no es un tema que afecte y habrá que ver qué sectores no pagan, qué propiedades no pagan, pero cuidado, muchas de las nuevas propiedades que se han edificado, que se han construido, y que son unidades pequeñas, de un dormitorio, monoambiente, en su mayoría están destinadas a la locación, están destinadas, son inversiones destinadas a ser alquiladas. Y en los contratos de locación queda muy claro que el inquilino tiene que hacerse cargo de los impuestos, de ese tipo de impuestos. La pregunta es, le aumento al propietario como que fuera una persona pudiente como para pagar impuestos. Ese impuesto, ese adicional, lo va a terminar pagando el inquilino. Con lo cual, lo que queremos, digamos, suponer de que va a impactar sobre gente de altos recursos o alta exteriorización patrimonial, lo va a terminar pagando el que no tiene propiedad y que necesita adquirir. Finalmente, lo que podemos decir, y es la reflexión que uno hace permanentemente, impuestos que suben no bajan nunca, y es más, año a año vemos que los impuestos siguen aumentando. A lo mejor algún día pensaremos que la recaudación tributaria puede ser menor, pero lo que estamos viendo es que globalmente, a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal, los impuestos siguen subiendo. Vamos a seguir analizando estos temas de interés en las próximas emisiones.